Tu información no vale lo que te di, pero me da igual. Quiero otro dinero, ¿quieres? Te voy a dejar mi teléfono para que me avises a partir de hoy si Bruno vuelve a venir a este antro a buscar a Luis María. Si quieres que te avise, te va a costar más. Por cierto, quiero advertirte algo. El Mechas. ¿Sabes quién es, no? El Mechas es mi hombre. ¿Entendiste? Mi hombre. Y ninguna mujer, ninguna ricachona. Por mucho dinero que tenga, me lo va a quitar. ¿Te quedó claro? ¡Credísimo! Ay, pero puedes estar segura que tu hombre no me interesa. No es mi tipo. Pues qué bueno. Bien por ti. Porque por El Mechas estoy dispuesta a hacer lo que sea. Hasta matar. ¿De veras? Pues ya te dije que a mí El Mechas no me interesa como hombre. Pero tengo asuntos pendientes con él, así que mejor no te metas. ¿Asuntos? ¿Y qué asuntos? Ya te dije que mejor no te metas. Y no hables de matar a alguien porque no sabes con quién estás hablando. Yo sí soy capaz de matarlo. ¿No? Para que me llames este número. Barbie. ¿Ah? Sabes muy bien que los clientes no entran a los camerinos. Oh, no me rollo, señora. Digo, si se le puede llevar así a una vulgar cabaretera y además vieja como usted. Barbie. Déjame a solas con la señorita. Necesito hablar con ella. ¿Qué tienes que hablar conmigo, cabaretera? Porque yo no tengo nada que ver con mujeres como tú. Justamente de eso quería hablarle. Usted no tiene nada que hacer en este ambiente. Un iClub no es para usted. Así que quiero suplicarle que no regrese nunca más. Con gusto acepto. Claro, siempre y cuando me garantices que le vas a prohibir la entrada a tu antro a mi novio Bruno. Ya que una de tus mujeres suelas, la llamada Lucecita, me lo quiere quitar. Yo no puedo prohibir la entrada a nadie. Claro que puedes. No te hagas la tonta. Lo que pasa es que tú apoyas en todo a la mentirosa Luz María. ¿Por qué? ¿Acaso es algo más que una de tus bailarinas? Claro. No lo había pensado, pero bien podría ser tu hija, ¿no es así? Luz María es tu hija y por eso la defiendes tanto, mujer suela. Vaya. Veo que no me quieres contestar, muñeca. Pero da igual. Si Luz María es o no tu hija, me tienes sin cuidado. De todos modos, la madre de la tal Lucecita debe ser igual de corriente que tú, ¿no? Mira, ya basta. Ya basta, Samantha. Vete y no vuelvas. ¿Y quién eres tú para tutearme, vieja descarada? Yo soy una sabater, una persona bien nacida, con clase, con educación. Llevo en mis venas la sangre de un padre digno y respetado y una madre fina, educada y elegante. Nada que ver contigo, vieja corriente. Así que aprende cuál es tu lugar. Y no me hables de tú, que no somos iguales. No, no somos iguales, ya lo sé. Ahora váyase. ¿Sí? Pero aleje a Luz María de Bruno. Y más le vale que no defienda a esa mentirosa. Y mucho menos le ayude a acercarse a Bruno. No me importa si usted es su patrón, a quien la maneja o aún su madre. ¡Basta! Váyase de una vez, por favor. ¿Vaya? ¿Le molestaron mis palabras? ¿Entonces le atiné? ¿Luz María es tu hija, muñequita? No. Luz María no es mi hija. Pero como si lo fuera. Así que váyase y no regrese. Porque aunque no haya tomado partido, si usted sigue viniendo, voy a apoyar a Luz María para que se arregle con Bruno. ¿Estás declarando la guerra, cabaretera? Le estoy pidiendo que se marche y que no regrese. Créame, señorita Samantha. En este lugar solamente va a encontrar desgracias. Mejor no vuelva por aquí. ¿Cómo que regresaste al cabaret de muñeca? ¿Estás loca, Samantha? Ay, pero ¿qué tiene de malo? Solo quiero asegurarme de que Bruno no vaya a buscar a Luz María, a ese antro donde trabaja. ¿Sabes qué? Que vas a tener que hacer algo con la imbécil de la dueña, porque se me puso al brinco la tal muñeca. Te prohíbo que vuelvas de ese lugar. Y mucho menos que haces con esa mujer. Te quiero muy lejos de muñeca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque ya tenemos demasiadas preocupaciones con la muerte de la mujer que asesinaste. Así que trata de no buscar más problemas. Me odio a esa muñeca. Más le vale que no ayude a Luz María. Estoy furiosa, Vanessa. Ya Bruno sabe que Luz María es una mugrosa cabaretera y te juro que me da miedo que vaya a buscarla cualquier noche y decida cancelar nuestro matrimonio. Ay, Samantha, no creo. En todo caso se va a engañar con ella, pero eso de cancelar la boda no creo. Los hombres son así, Samantha. Quieren una mujer respetable para formar una familia. Y mujeres solas como Luz María para que les complazcan en la cama. Yo soy muy capaz de complacer a Bruno en la cama y en donde sea. Y mucho mejor que cualquiera. Pues ojalá, Samantha. Porque ese tipo de mujeres solas como Luz María se la saben de todas, todas. Así quieren retener a los hombres y sacarles lo que quieren. Menos del matrimonio, como ya te lo había dicho. Para esposa, quieren a alguien que se dé a respetar. Pues yo puedo hacer las dos cosas para Bruno. Dama de día y fiel en la noche. Pero que se eleje de Luz María. Ay, yo bastante problemas tengo como para que Bruno busque a la falsa psicóloga y la convierta en su amante. ¿Pasa, Consuelo? Le llamo a su hija, la señorita Samantha. ¿Ya estás en la empresa? Sí, papá. Y la policía ha llamado no sé cuántas veces. ¿Qué hago? Llama inmediatamente a ese policía. Repórtate. Y dile que estás a sus órdenes. ¿Y qué le digo si me preguntan sobre ya sabes qué? Hazte la sorprendida y luego le dices que... ¿Qué pasa con ella? Habla como si... como si esa mujer estuviera viva. Y en cuanto él te diga a qué horas... va a verte y me avisas. Sí, papá. ¡Yo coño! ¡Mati, yo está! ¡Ya 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 está! Quiero ir a la carne. A ver, vale el mechazo a abrir la boca porque lo mato. Con el inspector Tulio Hernández, por favor, señorita. ¿No está? Bueno, dígale que la señorita Samantha Sabater... se está reportando a sus llamadas. Estoy a sus órdenes aquí en mi oficina. Por favor, apunte la dirección. Sí, sí, busqué un lápiz. No está el policía. ¿Y se fue a ver al mechazo? ¿Qué pasó, hija? ¿Ya hablaste con el inspector de policía? No, no estaba en su oficina. Le dije recado. Papá está nerviosa. Bueno, más vale que te calmes si no quieres que ese policía empiece a sospechar de ti. Es que ni siquiera sabemos si va a venir, si yo tengo que ir. No sé nada. No sé qué me va a preguntar. No sé qué le voy a responder. No sé qué hacer, papá. Tranquila, tranquila. De alguna manera te voy a sacar de ese problema. Por ningún motivo voy a dejar que mi hija vaya a la cárcel. Papi, ¿tú crees que ese policía también quiere hablar con mi, no? No sé, hija. No sé, pero tú no te preocupes por nada. ¿Ya entendiste todo lo que tienes que decir? Sí. No voy a dejar que ese policía me intimide. Perfecto, hija. Pero vete con cuidado. Medita siempre antes de contestar cualquier pregunta. Sí. Bueno, yo espero que el policía me permita que tú estés presente durante el interrogatorio. Entrevista, Samantha. Es una entrevista. Acuérdate que tienes que pensar que tú no hiciste nada mal. No sabes nada de la tal que no beba y él no tiene por qué interrogarte como a una criminal. Simplemente tú cooperas con lo poco que sabes y ya. Sí, papá, entiendo. Recuerda que si haces las cosas como te digo, no te va a pasar nada. No puedo imaginarme a mi niña encerrada en una prisión lejos de mí. ¿Y yo lejos de Bruno? No. Definitivamente, papá. Yo no voy a permitir que ese estúpido policía arruine mis planes de casarme con mi mamá. Gracias. Gracias.